Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Y por supuesto me apoyé en él para ver los temas que vamos a tratar ahora. Y Vicente, muchísimas gracias. Son prácticamente las 3 de la mañana en Europa. Claro, él nunca duerme. Y Andrea Atzei. Gracias, Juan Ramón. No, al contrario de ti. Andrea Atzei es una figura también, un ícono mundial en la cirugía de mano. Los que nos dedicamos a esto hemos escuchado su clasificación, hemos escuchado que algunos sabíamos que existía el doctor Atzei. Andrea, es un placer. Gracias, Juan Ramón. Es un placer y un honor para mí estar aquí con vosotros. Lo siento muchísimo que no puedo hablar español porque no, no, no es posible. Gracias, Juan Ramón. Gracias. ¿Cómo está? Todo bien, estoy con usted. Gracias por estar en este webinar, Marcio. Creo que hemos reunido a cuatro gigantes de la cirugía de mano del mundo. Y espero y agradezco su participación porque ustedes nos van a compartir su conocimiento y todo lo que hacen. Quiero presentarles al doctor Francisco García Lira, quien será nuestro moderador. Yo solamente quería presentarlos a todos. Gracias de todo corazón, como le dije a Andrea, por estar en esto y muchas gracias a Vicente y a Andrea. Los veo pronto. A René y a Marcio. Los veo en marzo, los veo en febrero. Pero bueno, gracias por compartir con México sus conocimientos, sus experiencias y su invalable tiempo, no solo los de Europa, porque es la madrugada. Y me permito presentarles al doctor Francisco García Lira, quien es el moderador de nuestro webinar. El doctor Francisco García Lira es un cirujano de mano de Guadalajara. Es una provincia de México y parte de nuestra asociación. Y bueno, los dejo y gracias por compartir su conocimiento. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Antes que nada, bueno, los doctores, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Y bueno, sin más preámbulos, doctor René Jarquera, un placer estar con nosotros. Y por favor, acompaños. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Juan Rabón. Un tremendo honor estar acá. Voy a hablar, tratar de introducir a Vicente y a Andrea y a Marcio de su charla. Andrea, it's a great honor to be presented here together, huh? And Vicente, tú lo sabes también, mi amigo y Marcio. Bueno, vamos a partir. Voy a... No sé si se ve en la pantalla. Por favor, denme feedback. ¿Sí? Listo. ¿Se ve? Bueno. Ya, ok. Voy a hacer una introducción de lo que es la evaluación artroscópica, pero primero, con respecto a lo que es la articulación radiocubital distal, sabemos todo que es un pivote importante para la pronosticulación. Sabemos que anatómicamente la parte ósea es incongruente por los tejidos blandos, tienen un rol sustancial en la estabilidad. El 20% de la estabilidad es solamente ósea. La radiocubital distal y la radiocubital proximal tienen un movimiento que es sincrónico para lo que cualquier lesión que afecta al antebrazo va a alterar las movilidades de ambas. Es una articulación, la radiocubital, principalmente la distal, es una articulación que es compleja. Va a tener tres planos de movimiento, que es rotación del eje longitudinal, una relación que es palmaria orsal, y una relación que va a ser tránsula. Tanto proximal y distal. Y un punto importante que es una articulación que nos va a soportar carga. Los televisores de articulación ya están muy bien descritos y Jan hace una descripción muy importante del año 2017, en el cual describe que la articulación está compuesta por el complejo del firoartílago, el complejo de ligamentos que son unos carpales, los tendones del extensor capulinario y su vaina, que es muy importante, el músculo cuadrado, principalmente por la porción profunda que presenta. La membrana intero se ha dado por esta banda aurico distal, que vamos a conversar un rato más, la estructura ósea y la cápsula articular principalmente. Ese complejo estabilizador es lo que nos va a dar esto. La anatomía de la articulación en general tiene ciertas características que van a ser especiales, y nos va a determinar algún grado de estabilidad, pero como nombraba anteriormente, las partes blandas son las que sí van a dar la estabilidad absoluta. Tenemos que considerar que hay características importantes de la escotadura que van a ir variando. Tiene diámetros que son diferentes con respecto a la cabeza y la escotadura misma. Permite rotaciones y traslaciones. Y en prononación existe una traslación dorsal biomecánica, y en subinación una traslación que va a ser hacia la zona volar. La escotadura va a tener también zonas en las cuales va a articular con la urna distal, y si nosotros vamos observando la articulación radiobital distal, vamos a tener componentes muy importantes en sus porciones palmares y dorsales, ya complementándose principalmente con estructuras que son ligamentarias de forma estática, y además estructuras que se van a actuar en forma dinámica, lo que nombramos anteriormente, la musculatura y principalmente el músculo planal profundo. Con respecto a las estructuras más estáticas, la banda oblicua distal ha jugado un rol, y Marcio puede hablar mucho ya de esto en el sentido de su experiencia, con respecto a qué nos da la banda oblicua distal en la percepción, y hemos ido trabajando en esto al considerar cuando realizamos algún tipo de acortamiento cubital, vemos que cuando nosotros realizamos acortamiento y trenzamos un poco más proximal la banda oblicua distal, la estabilidad en el eje longitudinal y la estabilidad misma de la articulación radiobital distal se ve mucho más estable. Eso es un factor considerado. Entrando en el punto importante de lo que es la zona cubital de la muñeca, el fibroartíbulo triangular es nuestro factor al trabajar, y en esto vamos a hablar de este webinar. El complejo fibroartíbulo, ya descrito en 1981 y estandarizado por Palmer, se compone con un disco, un ligamento radiobinal dorsal y palmar, ligamentos que son unlocarpeanos, que son muy importantes, y un menisco que es homólogo, pero el gran estabilizador de la articulación va a ser este complejo completo, y es por eso importante analizarlo. Ya Andrea y Tochi han trabajado mucho tiempo en analizar cuál es el componente más importante en la estabilización de la radiobital distal, y se ha ido estableciendo que las porciones, tanto distales como proximales del fibroartíbulo triangular, van a ser los componentes más importantes a trabajar para poder volver esta muñeca patológica, o en la muñeca que esté muy dañada, a darle una estabilidad importante. ¿Se me escucha así? Sí, sí. Con respecto a este mismo, ya el concepto de la hamaca que describe la camura, lo describe en tres partes, que son la parte distal, muy importante, pero que va a ser en el concepto mecánico y en el concepto de estabilizador, no tan importante como la porción profunda. Cuando uno ve qué importancia tiene la porción distal del fibroartíbulo triangular, es principalmente absorber las cargas y distribuir las mismas cargas a través de este complejo. Y apago nos da una reseña de qué importancia va a tener la porción profunda en cuanto a este concepto de la hamaca. Y después del análisis mecánico y anatómico, podemos ver que el componente de los ligamentos radiobinares palmares y radiobinares dorsales, en su confluencia a nivel fobial, va a ser el que va a producir la mayor estabilización y el principal estabilizador para no darnos problemas con respecto a la actividad que vamos a realizar. Si hacemos un análisis de cómo llega la estructura profunda del fibroartíbulo triangular, y si igualmente en estas fotografías observamos que su diserción y su imbricancia en la estructura ósea va a ser muy importante. Andrea, no adelanta la estabilización de la porción profunda del fibroartíbulo triangular como la importancia y la estabilidad que producen la radiobinares distal y la estabilidad que producen también los ligamentos no carpales. O sea, la transmisión de las cargas y todo va a ir por la zona distal, pero el principal estabilizador va a ser esto. Existen estabilizadores que van a ser secundarios de la articulación radiobinares distal que nombrabamos anteriormente. Y yo destaco, después de lo aprendido y todo lo evaluado, que el músculo coronador profundo va a ser un factor fundamental dentro de estabilizadores secundarios que van a ser más dinámicos que estáticos como los anteriores. Cuando entramos a evaluar cuáles son las funciones de las dos porciones, la carga axial va a ser soportada principalmente por las estructuras fobiales y la carga rotacional va a ser soportada por las porciones distales. Cuando nosotros tenemos una muñeca que va en pronación, en general los ligamentos palmares o radiobinares palmares se van a relajar y en supinación los ligamentos radiobinares dorsales van a ser los que se van a relajo. En este contexto, ya en el 89, como decía anteriormente, Palmer hace una macro división de las lesiones que son traumáticas y degenerativas, dándole un agregado de que las lesiones traumáticas las podemos dividir según la ubicación que vayan teniendo en esta porción del tiro vertido triangular. Tiendo de importancia las lesiones tipo 1, que son traumáticas, y a la que vamos a tallar más, dado que es la que produce mayor cantidad de alteraciones sintomáticas, como las lesiones tipo 1b, en la cual ha trabajado mucho tiempo en esto. Las lesiones tipo 2 son lesiones más degenerativas, las cuales se van produciendo en tiempo y son más adaptadas, que producen más adaptabilidad del paciente, pero en general las tipo 1 traumáticas son las que nos cuesta mucho más trabajar. Existe la clasificación dentro de la 1b, que han nombrado anteriormente, que son las lesiones más ulnares, las que se presentan sin fracturas y las que se presentan con fracturas, siendo, y volvemos a lo mismo, la parte más importante es las lesiones que conllevan alteraciones en la estabilidad. Ese es el punto a que nosotros vamos a ir trabajando. Cuando monitomo en el 2015, se describe la correlación para nosotros poder hacer el diagnóstico de este tipo de lesiones con respecto al acro-tac o a las imágenes que van con contraste, ve que el paso contraste se ve muy adecuado en las lesiones que son tipo 3 y tipo 4, en las cuales son lesiones más proximales y que nos van a orientar a esto. Ya en el 2015, en el HAN Clinic, publica la clasificación dándole puntos que son importantes para nosotros poder establecer el inicio de nuestra percepción de cómo va el paciente, qué tipo de lesión va a presentar, dando una connotada importancia a lo que es la estabilidad, o sea, instabilidad clínica de la radiominal cristal y la reparabilidad, describiendo la clase tipo 1, 2, 3, 4, 5, como lo ven ahí, pero principalmente trabajamos las tres primeras que son las lesiones las cuales tienen algún grado de inestabilidad, son signos de instabilidad propia, pero que tienen reparabilidad. En esto hemos visto que ha sido un punto muy importante porque dado las lesiones que son reparables, nosotros podemos ir a trabajar a hacer reinserciones y no tener que reconstruirlas. En este mismo punto es importante entonces el criterio para clasificarla y evaluar este tipo de lesiones va a ser la estabilidad radiobital cristal que exista, si es una lesión reparable o no reparable, y vamos a ver si astroscópicamente existe alguna alteración que nos pueda dar algún criterio de reparación. Dentro de los estudios es sabido que es discutible la capacidad que tienen cada uno de los estudios de ayudarnos a orientar al tratamiento. Vuelvo atrás con respecto a la clínica. La clínica es el punto más importante de poder nosotros definir cómo hacer el proceso de tratamiento de un paciente, pero la radiografía no ayuda en el contexto de un trauma, si hay una fractura de la urna, si hay un desgaste articular, si el cuadro va a ser más degenerativo. La resonancia, en el mejor de los casos, nos da una precisión de un 80%. Siendo las imágenes con contraste como el actrotáquil y la actoresonancia las que aumentan la sensibilidad y especificidad sin tener mayor exactitud, vemos que la agudeza de cada una de estas imágenes, el actrotáquil y la actoresonancia, para el filtro cartílago triangular en particular, su agudeza aumenta a casi un 100%. Lo cual nos orienta a que nuestros estudios van a ir principalmente orientados a trabajar con imágenes que sean con contraste. Este es el tipo de lesión que nosotros observamos cuando hay una reparación periférica y abajo vemos una visión astroscópica de una inestabilidad profunda o sea, una inestabilidad con una incisión subocomial que puede tener incluso una lesión, una superficie, una porción distal normal. Siempre el examen físico es comparativo, por eso la estrategia de evaluación va a comparar con las extremidades, pero el punto importante son para mí y dos puntos clínicos que son críticos. El signo de la fobia, que si un paciente tiene una persistencia de dolor fobial sobre la ulna por el lado puntual de la muñeca, el acercamiento que tenga una lesión tanto periférica como fobial es altísima. Y segundo, si tiene algún grado de inestabilidad con esta prueba de Ballot-Met-Test. Ya con eso uno ya hace un porcentaje importante en el diagnóstico. Aquí vemos una paciente en la imagen de la izquierda en la consulta sin anestesia en que vemos algún grado de inestabilidad y cuando ya está en pabellón aumenta este grado de inestabilidad sin presentar un punto final. Cabe destacar en la evaluación clínica preoperatoria realizar esta evaluación de la estabilidad radiocubital distal con la muñeca en radialización, lo cual nos permite eliminar el castor estabilizador que dan los ligamentos unos carpales hacia la zona cubital. Siempre la evaluación artroscópica va a ser por portales 4 y 6 y R para nosotros poder trabajar. Esos son los portales clásicos que no han tenido variación. Cuando ya trabajamos directamente sobre la zona radial distal nos permite cruentar la zona y ver si hay una desincesión importante para trabajar tanto en la bitunelización o en la colocación de algún ancla para las técnicas de reparación que va a conversar más adelante Andrea. Este es un fibroquatio triangular aquí trataré de mostrar lo que es un hoax normal sin elevación de esto y dentro de las pruebas de evaluación artroscópica el hoax test es una prueba que tiene ciertas variaciones dependiendo del observador es una prueba en la cual hacemos una evaluación colocando el palpador por el portal CIR y levantando el fibroquatio triangular de su zona a veces cuando tenemos una porción distal del fibroquatio triangular muy potente este hoax test se hace muy negativo y por eso es importante la evaluación con otras pruebas para nosotros ir orientándolo esta es una prueba que a mí me gusta mucho que es el needle test ya colocamos a través del portal 6U una aguja que va en una porción periférica distal muy sana pero vemos que su elevación en general no sé si se ve la imagen pero su elevación de la inserción profunda se ve muy laxa y muy alterada teniendo presente que es un paciente el cual tiene clínica de dolor persistente por más de 3 meses con signo la fobia positiva con inestabilidad y a más pruebas de estudio de imágenes positivas y una tercera prueba es el suction test o el floating test lo cual nos permite ver si existe esta elevación desde la zona distal ya al realizar la respiración con un shape de 2.9 entonces se entra cuando se hace el tratamiento y la evaluación de este tipo de lesiones si tenemos una lesión periférica o distal o tenemos una lesión que es de la porción profunda y ese punto es crítico en las decisiones de tratamiento que vamos a hacer si tenemos una lesión de la porción periférica y que no tiene estabilidad en general nuestro tratamiento clásico que realizamos en la cirugía abierta tanto para las reparaciones periféricas como para las reinserciones fobiales o como para las reconstrucciones es este tipo de lesiones y las técnicas de sutura son clásicas outside in inside out o inside ya como todos conocen en general son reparaciones que se van haciendo por los portales CIR o CIU según las necesidades utilizando siempre una visión que va del portal 34 con técnica que es dejar con reparaciones que van por todo adentro o de fuera adentro independiente de la técnica que ocupe lo importante es hacer la reparación de la porción periférica cabe destacar que cada vez la cantidad de reparaciones clínicas que son periféricas que entran a padellón son mucho menores tengo el pensamiento y no sé compartirá lo mismo los demás ponentes de que las lesiones periféricas en fase crónica son reparadas y en general las lesiones que dan más sintomatología que van a pasar a padellón son las lesiones fobiales que nos van a dar mucho más importancia en general el manejo por operatorio no es variable es clásico cuatro o seis semanas de inmovilización y después empieza un retorno a la rehabilitación muy progresivo quiero destacar estas dos cosas antes de terminar en general el resultado a largo plazo de la reparación y por eso aporta a lo que comentaba anteriormente es un muy buen resultado a largo plazo del tratamiento cuando se hace un seguimiento en esta revisión de 20 años de la reparación del filo de artículo triangular en general los resultados se van a mantener en largo tiempo aquí es donde yo quiero recalcar y es lo que vamos a conversar posteriormente son las lesiones en la cual en general son lesiones que tienen moderado severa inestabilidad ya porque son lesiones de las porciones tanto distal y proximal o solamente de la proximal que es la más difícil de diagnosticar es la más difícil de tratar en general por dado que el paciente la imagen y la clínica a veces no son tan evidentes como para revisar esto y ahí entra tallar lo que es el concepto de la desinserción pobial que nos va a dar inestabilidad y en esto hay múltiples técnicas tanto la reinserción como la reparación con cápsula o la bitunelización que escribe en la camura cuando hacemos la revisión en la literatura si hay diferencia en la reparación abierta o la artroscopia en general creo que faltan estudios para aportarnos un resultado final y diferencia significativa en cuanto a decir si lo ortoscópico o lo abierto van a tener los mismos resultados pero en general la evidencia no apoya que haya diferencia entre ninguna técnica y otra quiero destacar esto último que lo había dicho al comienzo en general cuando se hacen las reparaciones o las reinserciones fobiales en pacientes y se compara cuáles son los factores de pronóstico destaca esto pero los mejores resultados son los pacientes que tienen mayor área de sección de tonal cuadrado en su pulsión profunda por eso en general los mejores resultados se dan en pacientes que son hombres jóvenes que tienen un músculo pronador profundo mucho más potente y más grueso por último destacar esto en general el frío artículo es un principal estabilizador la evaluación directa se hace con diagnóstico en general para lograr diferenciar entre la lesión periférica profunda de la zona fobial las lesiones fobiales pueden repararse en forma diatoscópica y la evidencia en general todavía no apoya ninguna de estas dos técnicas como diferencial muchas gracias doctor René muchísimas gracias realmente sin saber cómo estamos trabajando y cómo debemos de estar presentes pues no podemos tener un adecuado diagnóstico y bueno mil gracias también porque en sus vacaciones está compartiendo con sus amigos de México eso se agradece muchísimo muchas gracias doctor como también bueno a final de cuentas agradecemos mucho pues al doctor Atzei que siendo las 3.26 de la mañana está derechito y firme con nuestros amigos mexicanos muchísimas gracias doctor y bueno el doctor nos va a platicar sobre el tratamiento de una inestabilidad aguda uno de los problemas que siempre tenemos que se nos presenta y no sabemos cómo manejarlos y cómo tenerlos doctor gracias por su tiempo ok can you hear me yes ok so sorry while René was speaking I could not properly hear his presentation because my the connection was lost temporarily and so I'm going to talk I continue to sorry continue to can you see the progression that's going on ok we see it we see totally it's ok yeah it's ok now it's good so so after a acute injury like a fall or distal radius fracture in the wrapped in the involvement or the on our side of the wrist is very really very common and for many many years it was considered just a small injury tribal injury that's just a small torn TFCC nothing to to be treated as René stated before it's thanks to Palmer's study that we develop this understanding of the different types of rapture that may involve this complex tissue in this ulnar side of the wrist that's why we started to understand the different aspects and we started with a true classification of what happened in traumatic cases so we all know that arthroscopy caused a very important change in our understanding so we start to understand where we have a disc tear or a peripheral radial tear so the disc tear since the disc is made of cartilage should be simply debrided and instead the radial tear should be fixed because the radial insertion of the radial ulnar ligaments are very important to the RUJ stability and also we understand that we have a different type of 1c tear so the tear of the ulnar kappa ligament as you see in this video this is quite uncommon this is an horizontal tear very uncommon to find and that can be treated by arthroscopy anyway without any additional surgical exposure and the advantage of arthroscopy are also they can show us the lesion that can be very difficult to recognize by arthroscopy even with arthro sorry MRI even with arthro MRI these are very difficult but the most common tests are those longitudinal split tears as you see here these are the most common rapture that we find in the periphery of the TFC so you see the future can be performed with an all-inside repair it's very important to understand that the difference that we can have in the different aspects of the TFC can be cause a rapture after trauma but most of our interest is around the 1B type so the peripheral and the arthroscopy show not only is the urna side but also the dorsal side is involved and we have many tests the trampoline test we understand that the is value is relative and we started to perform DRUJ arthroscopy to see the rapture and then we understood that with the hook test we can assess the quality of the fibers even without DRUJ arthroscopy and the consideration on a clinical standpoint that we have at least three different types of TIRC with several clinical implications the most important of this is is that in class two and three well the proximal part of the TSC is rapture so the fovere part of the TSC is no more competent no more stable we have an unstable DRUJ so this is the most important condition how do we assess the stability we have to assess DRUJ stability after any plating of the distal radius fracture this is very very important to assess after reduction and fixation of the distal radius structure the stability of the DRUJ in this case we require a foveal repair for sure because the arthroscopic repair was considered only effective for distal tear so those cases in which the foveal insertion was still preserved we all know the technique suggested by Jan and that one that had been properly by Paco which is an all-inside repair and as you see here it's a quite fast repair once you are trained enough to avoid any major complication like tendon entrapment or going and involve the dorsal tendon and soft issues on the on the side of this you see this is a real-time repair so we know a video cutting as you see how fast it is to put this future then we have to make a sliding knot to tighten the repair this kind of future have a quite good outcome it's very important to know this and that's why most of the literature consider that the for VR repair should be performed using an open approach actually is no longer true because we moved to the arthroscopic repair also to perform the foveal recession the DF is quite useful to visualize the DRUJ and introduce a bone anchor and make the repair obviously in this case we require the skills to perform a sliding knot which is very important trick using an all arthroscopic repair we work with the needle through small opening and sometimes that may be not very good to do after a fracture fessation so if you are tired you are not very confident you can use a small opening to visualize the soft tissue on the other side of the wrist and then you can introduce your needle as you see here a needle started from the deepest part of the TSC is introduced and then retrieved with a suture using a 6U portal and then the dorsal part of the of the ligament is also repaired and then both of these sutures are repaired using a sliding knot so we believe that we have an advantage in doing this this can be done with a suture knotless anchor which is this device that doesn't require the ability to perform a sliding knot or it can be performed also with the technique but the main advantages of performing an acute repair in these cases of instability associated to this structure are that you can allow the patient an early rehabilitation so immobilization after this kind of repair in acute fracture is only for those 10 15 days that you put the patient in a cast after this period fracture phase station and don't recommend it to keep the cast or immobilization for longer because in this case it's very easy to develop a DRUJ stiffness because it's very good repair in this case we have quite good repair there are many techniques at the results are generally very good what we found looking at the literature is that working on the DRUJ is very important because the brimant of the foveal area is a condition that may change the results as you see here sorry in this case in which the surgeon didn't perform the foveal deprimant the general results are slightly less good than in those cases in which we perform the foveal deprimant using a DRUJ approach this study was already shown as one of the two studies currently available in the literature in well a true comparison was performed between open and arthroscopic repair in those cases in which DRUJ instability was truly present you see the condition the results were the same probably arthroscopy was slightly better in pronation and patient satisfaction was better in patient undergoing arthroscopy but before I finish my lecture I want to spend a few minutes talking about what we usually consider the condition of acute and chronic TFCC injuries because we talked many times about acute injury chronic injuries probably referring as a standard referring to the duration of symptom so considering the six weeks or six months period in which the time on the repair is considered very important for the quality of the results actually the quality of our currently available imaging studies cannot add much information about the quality and the prognostic relevance refers to the healing potential of these tissues we have to understand if the quality is this peripheral area is still good after some delay of treatment and the only way to do this is using arthroscopy because arthroscopy is the only tool that can allow us to recognize the typical aspect of a repairable tear and to differentiate for this kind of very large non-repellable tear regardless the duration of symptoms you see when you deprive the tear you see the tissue are very stiff and if you're not sure you can release the tunicate and let some bleeding inside the joint you see here at the top of the screen you see some bleeding but at the level of the tear right here you don't see any bleeding at all so that means that the tissues in this area are very poor and not good for for repair you see the difference in this case in which the bleeding is very fast and the quality of the tissue are very good so these conditioners are good for repair so what I mean is that we don't it's better for us not to use the definition of acute chronic anymore but better talking about repairable and non repairable test because in this condition we can truly state the best treatment option we can have to repair either make a reconstruction or a tendon graft the center is going to talk about this repair the only thing I want to stress before I finish my lecture is that the diagnosis is the key point to reaching a good treatment which should be appropriate for sure and arthroscopy gives you the best option even if at the end of the surgery the results are the same either doing an open approach or an arthroscopic by arthroscopy is the only way you can assess properly the ligament you can establish which is the best choice for your patient because the diagnosis is first and then the treatment follows thank you for your attention and I want to give my greeting from the study group for the Italian Society for Hand Surgery thank you for your attention thank you very much Dr. Ratzel well it was a great great thank you for your time and well we come back to the okay of Cervantes and well Dr. Vicente we thank you thank you thank you we we Estamos contentos, despiertos y felices. Exactamente, aquí estoy. ...de reconstrucción del complejo del fibrocartilio triangular. Gracias, doctor. Escuchemos su placer. Hola, ¿qué tal? Bueno, es un placer estar aquí compartiendo este tiempo con vosotros. Muchas gracias, Juan Ramón. Francisco, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de estas lesiones que ha comentado Andrea, que son irreparables. Una manera de reconstruir o de volver a darle estabilidad a la articulación radiocupital distal mediante una plástica tendinosa de reconstrucción. Bueno, como se ha comentado, el fibrocartilio triangular, el componente proximal de ese fibrocartilio triangular son los ligamentos radiulnares, el dorsal y el volar, y son el estabilizador principal de la articulación radiocupital distal. Estos ligamentos radiulnares, que tienen un origen en la fobia y una inserción en la esquina volar y en la esquina dorsal de la fosa sigmoidea en el radio. Cuando hay una lesión a nivel de esa inserción fobeal o de esas inserciones radiales, es cuando nos vamos a tener una inestabilidad radiocupital distal como la que vemos aquí en la imagen. Bueno, como ha comentado también Andrea, antes de tomar una decisión para el tratamiento, tenemos que tener en cuenta esta serie de cuestiones. La clínica de la inestabilidad, si da una clínica asintomática, si está afectado al componente proximal del fibrocartilio triangular, el estado de ese tejido del fibrocartilago, si es reparable o no, y el estado del cartílago articular de la articulación radiocupital distal. Bueno, viendo esta magnífica clasificación de Andrea Tse y de Ricardo Lucchetti, estamos hablando de las lesiones tipo 4, en las que tenemos una lesión del componente proximal, con una inestabilidad clínica de la articulación radiocupital distal, con un tejido que no va a tener un buen potencial de cicatrización, por lo tanto no va a ser reparable, y en el cual tenemos además un buen estado del cartílago articular. En este tipo de lesiones es cuando vamos a indicar una reconstrucción mediante plástica de reconstrucción del fibrocartilago triangular. El papel de la artroscopia, como se ha comentado, es fundamental porque nos va a servir tanto del diagnóstico como para el tratamiento. Debemos explorar de forma completa el borde cubital de la muñeca, ese estado del fibrocartilago triangular, las inserciones foveales y radiales, y las superficies articulares, tanto de unocartianas como de la articulación radiocubital distal. Así pues, tenemos una inestabilidad de la articulación radiocubital distal, con un fibrocartilago triangular irreparable. ¿Cómo está ese cartílago articular? El cartílago articular está en buen estado, indicamos una plástica de reconstrucción del fibrocartilago triangular. Como gol estándar vamos a tener la técnica que todos conocéis, la técnica de Adams, una técnica mediante cirugía abierta, en la que sí que es verdad que se realizaba una artrotomía amplia, eso nos iba a dar un mayor dolor postoperatorio y una mayor rigidez articular, repito, sobre todo, al tejido cicatricial y que muchas veces limitaba la pronosupinación, por lo tanto, sí que conseguíamos una buena estabilidad articular, pero muchas veces a expensas de una rigidez articular, pues bastante importante. Un paso importantísimo en esta reconstrucción la dio también Andrea Tzey mediante esa modificación que realizó con una plástica asistida por artroscopia, en la que además de la artroscopia, pues hacía una pequeña incisión dorsal y una pequeña incisión volar. Y bueno, basándonos en estas dos ideas, nosotros publicamos nuestra forma de realizar esa plástica de reconstrucción del fibrocartilago, una plástica que es completamente artroscópica, se publicó la técnica hace apenas 8 o 9 meses en el Technics of Hand. El objetivo de esta plástica, pues era, bueno, habían varios objetivos, conseguir una reconstrucción anatómica, que la técnica fuera mínimamente invasiva, restablecer la estabilidad articular y tener un buen rango de movilidad articular. Respecto a la reconstrucción anatómica, como hemos visto en el dibujo, tenemos una inserción que es isométrica a nivel de la fobia, y esa es la que tenemos, con unas inserciones radiales en la esquina más volar y en la esquina más dorsal. Nosotros conseguimos esa inserción a nivel de la fobia y una reconstrucción, pues bastante parecida a lo que es esa anatomía de los ligamentos radiolnares, tanto dorsal como volar. Aquí vemos en un vídeo, después de una reconstrucción, cómo queda esa plástica de fibrocartilago, con esa forma que le da los ligamentos radiolnares desde la fobia hasta las inserciones radiales. Mínimamente invasiva. Bueno, pues esta técnica que hemos descrito se realiza con esos portales, el 3-4-6-0, un portal volar que nos va a dar acceso a la zona cubital de la muñeca y una pequeña incisión para realizar el túnel cubital. Este es el aspecto de la piel cuando se da las incisiones que necesitamos para realizar la plástica de reconstrucción. Restablecer la estabilidad, tanto en los test de laboratorio en cadáver como en los test clínicos, bueno, resultados clínicos que hemos tenido en los pacientes que hemos intervenido, pues también hemos conseguido reconstruir esa estabilidad articular. Aquí vemos un ejemplo en el cadáver con una artrotomía realizada, y después el ejemplo artroscópico también en una prueba en cadáver, cómo se comportan los ligamentos, tensionándose y relajándose con la pronosupinación. Y luego un buen rango de movilidad articular. Este objetivo sobre todo, además de por la reconstrucción anatómica, lo basamos también en el empleo de una fijación eficaz, en este caso tornillos interferenciales, que nos permiten una movilización precoz. El vídeo que estamos viendo, que hemos visto, es una persona apenas a los dos meses después de la cirugía. Bueno, esta técnica que ya hemos modificado respecto al artículo que salió publicado, porque ahora la fijación no hacemos con tornillos interferenciales, sino con los tornillos suivelo que describimos en la técnica original. Vamos a realizar un túnel cubital hasta la fobia, y luego dos túneles radiales, que van a ir convergentes hacia la metáfisis del radio, con una inclinación de unos 30-45 grados. Esos dos túneles radiales que vamos a brocar para fijar la plastia de esa forma en esa configuración. Y para fijar vamos a usar tornillos interferenciales de 4 milímetros en todos los túneles. Antes usábamos uno de 4 en el cúbito y dos de 3 en el radio, ahora hemos estandarizado todo a 4 milímetros. Aquí tenemos una animación de cómo sería básicamente la técnica, con los portales que necesitamos. Desde el 3-4 realizamos el túnel lunar desde la incisión cubital, con visión en el portal 3-4, y después seguimos con la visión en el portal 3-4, y desde el portal más volar y desde el portal 6R, colocamos las agujas guías en el radio, inclinadas unos 30-45 grados convergentes en la metáfisis del radio. Vamos a brocar los túneles radiales, voy a brocar aproximadamente unos 2 centímetros, pasando una lazada por el túnel cubital, vamos a pasar el tendón de volar a dorsal o de dorsal a volar, a través de la lazada, traccionando la lazada pasamos la plastia en el túnel cubital, con estas agujas para pasar suturas, pasamos la plastia en los túneles radiales, fijamos la plastia en los túneles radiales, con tornillos interferenciales, y ahora traccionando la lazada en el túnel cubital, fijamos también la inserción en la fobia. Además de la animación, voy a enseñaros un vídeo de cómo es esta técnica. Aquí vemos que para hacer la inserción fobeal utilizamos una guía en C, podemos usar la guía de SLAM o la guía que se utiliza para hacer una reinserción fobeal con unas agujas a nivel del radio. Realizamos el brocado con una broca de 4 milímetros a nivel de la inserción en la fobia. Este paso es importante, limpiar los detritus que quedan a nivel del túnel, que luego nos pueden interferir el paso de la plastia a través del mismo. Vamos a colocar las agujas guía en la esquina más dorsal y en la esquina más volar del radio para posteriormente hacer los túneles radiales. Podemos usar, como en este caso, un protector o podemos hacerlo simplemente a través del portal porque son portales bastante seguros. Colocamos las agujas, como os he comentado, que tienen que converger a nivel de la metáfisis. Aquí estamos brocando el túnel más dorsal. Brocamos aproximadamente unos 2 centímetros, una broca también de 4 milímetros. Comprobamos la inserción en la esquina justo del radio. Hacemos lo mismo en la parte más volar. Colocamos la aguja y brocamos el túnel radial. Aquí podemos poner las dos agujas y después brocar los dos túneles o, como hemos visto en el vídeo, una primera y después la siguiente. Vamos a colocar una lazada en el túnel cubital, en este caso con un suturelaso. Vamos a pasar el grasper desde el portal Siserra hasta el portal volar o al revés, como queramos. Tiene que salir por los dos portales y recuperamos la sutura con el crack-off que hemos realizado en el tendón para pasar esa plastia, ese tendón, a través de la lazada de forma que luego traccionando la lazada en el túnel cubital pues ya tenemos la plastia introducida en ese túnel cubital. Y ahora es cuando tenemos que introducir esas suturas en las agujas y traccionando las agujas, como veis, que salen por la metáfisis del radio metemos, introducimos esos cabos del tendón en el túnel radial en este caso en el túnel radial dorsal y ahora traccionando de esta sutura introducimos el cabo volar en el túnel radial volar traccionando de todos los cabos de las suturas de la plastia conseguimos darle esa forma que veis en este momento cuando ya tenemos todos los cabos introducidos en los túneles que hemos realizado. Y ahora solo nos queda fijarla y es para lo que vamos a emplear tornillos interferenciales que es la modificación que hemos hecho respecto a la técnica que publicamos que se fijaba en la parte radial con tornillos tipo suivelock fijamos la parte dorsal de la plastia para este paso simplemente hay que mantener la tracción de los cabos posteriormente lo que es la tensión final la daremos traccionando de la lazada en el túnel cubital fijamos la parte más volar y ahora sí manteniendo la tracción en la lazada del túnel del túnel cubital colocamos el último tornillo interferencial para fijar la plastia en ese túnel bueno, ese es el resultado final la disposición final de la reconstrucción y cómo se comporta la plastia dando estabilidad a la articulación aquí vemos la disposición final y realizando programas opinación el comportamiento de la reconstrucción la experiencia hasta el momento 10 casos el último hace apenas dos semanas el primero hace 45 meses tenemos 5 casos con un seguimiento mínimo de 18 meses que son los que voy a mostrar los resultados nosotros todavía estamos en fase de recoger todas esas mediciones esas mediciones en estos 5 casos sí que vemos muy buenos resultados a nivel de la escala de la clínica Mayo con un caso excelente 3 casos buenos y un caso regular en todos los casos hay una mejoría importante del dolor la escala analógica visual también el CUIDAS previo era de 44 hay una mejoría a los 12 meses hasta 11,18 en estos 5 casos hay 2 casos con vuelta de actividad previa 2 casos con vuelta de actividad laboral o deportiva previa con alguna modificación solamente en un caso no pudo volver al trabajo previo pero tenía unas buenas funciones para las actividades de la vida diaria esos son algunos ejemplos de los pacientes intervenidos la paciente que hemos visto antes esta es la movilidad a los 2 meses la escala técnica lo que sí que tiene es que además de conseguir una buena estabilidad te permite una movilización precoz y conseguir un buen rango articular así que como conclusiones pues la estabilidad de la articulación radiocubital distal depende de la integridad de los ligamentos radiolunares de las inserciones foveales y de las inserciones radiales las indicaciones para el ligamento plástica serán lesiones del fibrocartílago no reparables con estabilidad de la articulación radiocubital distal y con buen estado del cartílago articular la artroscopia obviamente es de utilidad para completar el diagnóstico para orientar ese diagnóstico y tomar la decisión del tratamiento que vamos a realizar es una técnica mínimamente invasiva que podemos realizar una reconstrucción más precisa con una fijación resistente que nos permite una movilización precoz y conseguir un mayor rango de movilidad y obviamente es una técnica muy nueva y necesitamos pues más casos más estudios y un mayor seguimiento y para finalizar quería invitar a tanto a los ponentes como a los oyentes a consultar a mandar los trabajos a la revista Iberoamericana de Cirugía de Mano de la que tengo placer de ser el director bueno, el placer y el marrón a la vez el trabajo que da pero bueno, estoy muy orgulloso de ella y con la gran labor que realizó Fernando Corella que es el anterior director y bueno, animarles a todos a que remitan los trabajos porque entre todos conseguiremos que la revista crezca estamos en ello y próximamente estamos intentando conseguir la indexación en PubMed a partir del próximo número la revista será tanto en español como en inglés y bueno, animarles a remitir los trabajos y a consultar la revista y eso es todo muchas gracias Doctor Vicente, muchísimas gracias por su plástica por su plática, por su tiempo bueno, Doctor Marcio probablemente a usted le toca el trabajo más difícil pero bueno, ya es amigo de México ¿qué hacer cuando todo lo que ahorita hicimos realmente no funciona? y tenemos que hacer otro tipo de técnicas por favor, Doctor Marcio tu plática, gracias ¿cómo compartir la plantilla? ya estamos viendo Marcio ya vemos tu plática bueno, ahí vemos a todos el Doctor René está en vacaciones ¿cierto es? te estamos viendo ok ¿estás a ver o no? listo, perfecto gracias Marcio ok ah 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 gustaría de agradecer la invitación iré a hablar ah en portuñol eh que en eso cuidado de prepararla los slides en inglés para todos intentar entender ¿que iremos hablar? ah cuando no tenemos más tecido para la estabilización de radio cubital de estar ¿Qué hacer? Es claro que acredito, como todos los otros colegas hablaron, en conceptos biológicos, reconstrucciones, reparaciones de tecidos que son reparables. ¿Y cuando no son reparables? También me gusta hablar de lesiones no agudas y ni crónicas, las lesiones reparables y no reparables. ¿Y cómo mantener todas las características de la articulación radiocubital? No solo la estabilidad, pero también la percepción, el tratamiento complejo de la articulación radiocubital de Estado. Y acá tenemos que saber que todo este tecido es maravilloso, es fantástico, con muchas características como los propios receptores, los mecanos receptores, la vascularización, y si pudiéramos respetar todo eso, el resultado siempre será mejor. Bueno, acá toda la anatomía que fue hablada por los todos. Y este vídeo, yo gustaría que todos prestassem atención. Que la membrana interócea se termina en la fibrocartílago triangular. Y el Dr. Zancoli ya había hablado sobre esto a muchos años atrás. Y ahora estamos intentando retomar estas ideas y también sumar las ideas de otros doctores, como el Dr. Moritomo, la Dra. Esplugas, que estudan la radiocubital distal, pero también en su parte aproximada. Entonces, es claro que todo tratamiento artroscópico es muy bien venido. Los resultados son mejores en mi personal opinión y también en mi experiencia. Y ahora, cuando no tenemos más fibrocartílago para reinserir, reconstruir, y estabilizar la radiocubital, cuando tenemos una estabilidad grosseira como esta, en una lesión compleja, ¿qué hacer? Reparo fuvial, reconstrucción con plastías. Ok, encontré eso en la internet. Reconstrucción con plastías, ¿eso es suficiente? Muchas veces, no. Bueno, entonces, intentar mantener toda la parte anatómica. Y es claro que es muy difícil diagnosticar una lesión reparable o no reparable solo por MRI, solo por exames de imagen. La artroscopia nos da más información. Y após eso, por ejemplo, en el grado 4 de Atzei, ¿qué hacer? Y acá hay muchas formas de ideas, muchos conceptos, y todos estos son muy valiosos para entendernos toda la radiocubital digital. Acá un algoritmo de García Elias que nos ayuda a guiar como tratar la radiocubital digital. Acá un paper que nosotros hacemos hace tres años atrás, de tratamiento de lesiones más gruesas, que no sea posible la reparación o la reconstrucción. Y acá un otro estudio que es muy importante en mi personal opinión, que es el estudio de Gable, de Austria, mostrando la distal tract, una banda dorsal de dirección proximal de radio a distal de la una, y que tiene una importancia muy grande para la estabilidad de la radiocubital digital. Y sumando todas las ideas que fueron habladas, pensamos en esta técnica para la reconstrucción de la radiocubital digital, en estas lesiones que no son más reparables y que necesitan de algo más. Entonces, una técnica más simple, que hace un túnel en la radio, un túnel en la una, usando como tendón, como enchido, bráquios radiales, hace todo el preparo, como se hace el preparo para tratamiento de ligamiento, usado de Julian, y pasa por los túneos de radio hasta la una, en la misma obliquidad de la distal tract, de Gable. Y ahí, se puede dar de nuevo la estabilidad de la radiocubital digital. Aquí las fotos de estudos anatómicos que nosotros hicimos. Y ahora, en casos más complejos, que muchas veces una sola banda no es suficiente para la estabilidad adecuada. Y nosotros pensamos en otra banda, junto con el Dr. Diego Fernández. Y acá, más o menos, un algoritmo que Gustavo Gómez de Argentina me presentó, y mostrando mejor nuestra técnica. Entonces, pasa el bráquio radial, fixa con una ancora knotless, y se completa con un mini-tire rope. Mucho cuidado con un mini-tire rope, si tensionar por demás, limitará la movilidad de la articulación. Entonces, cuando la cabeza de cubito se toca la fossa sigmoide, es suficiente para cerrar el nudo. Aquí hay ejemplos, usando fiber tape por dentro del bráquio radial. Sí, vosotros, vosotros, no fue no. Mostramos cómo se prepara, pasa el fiber tape por dentro del bráquio radial. Hace el túnel oblico de radio para la una. Y se completa con un mini-tire rope. En este caso, también fue hecho el cortamiento del cubito para la mejor relación óssea entre radio y cubito. Y aquí, voy a pasar rápidamente a algunos casos. Un momento. Opa, acá. Acá, un momento. Entonces, una lesión crónica. Iniciamos con la artroscópia. La calidad de los tecidos no era buena. La estabilidad era grosa. La estabilidad era muy grande y fue hecho la mejor técnica. Y en el momento en que el video está rodando. En otras oportunidades, en las reconstrucciones, en lesiones congénitas, alongamiento de cubito, en una deformidad de basurragem, y hecho la reconstrucción. Antes, y después, con la estabilidad del resultado final de toda esta reconstrucción, toda la característica. Y observa. Gracias. Gracias. ¿Estamos en comunicación con Marcio? ¿Estamos en comunicación con Marcio? ¿Estamos en comunicación con Marcio? No, no. Lo perdimos totalmente. Bueno, es una pena. Íbamos muy bien con ese tema. Bien. Ahorita, utilizando y teniendo las preguntas del público, muy, muy, muy buena asistencia. Bueno, quisiéramos preguntarle, por favor, a todos los panelistas, uno, ¿qué hacer cuando todo esto no funciona? Y es un paciente joven. No podemos hacer alguna plastía. Dice la pregunta. Tengo un paciente joven, 14 años, ya hice una artroscopía, no funcionó, una reparación capsular y aún así continúa doliendo. La paciente tiene 14 años, atleta de alto rendimiento. ¿Qué nos recomiendan nuestros profesores? No sé quién quisiera. Doctor René, usted que está en la ruta, ¿qué quisiera contestarnos? 14 años, dice la historia, ¿no? 14 años, atleta de alto rendimiento. Se hace una artroscopía. Me dice nada más que tiene una reparación del fibrocratido triangular capsular. Lo más frecuente que me toca trabajar y ver es el subdiagnóstico de una lesión fovial. En general, veo muchos pacientes que tienen una mala evaluación clínica con respecto a la estabilidad de la radiocuidral distal y después tienen una mala evaluación imaginológica de esto. Eso hace que se lleve a una reparación periférica o capsular, siendo que el paciente de base probablemente tenga una inestabilidad radiocuidral dado por una lesión fovial profunda del fibrocratílago. Eso lleva al mal resultado del tratamiento. Creo que lo que conversaba Andrea, en cuanto al paso de la reparabilidad o no reparabilidad, está determinado por el tiempo. O sea, por el tiempo del diagnóstico mismo. Hemos tenido pacientes que tienen fibrocratílago que son reparables en cuanto a la lesión fovial al año, al año dos meses o al año cuatro meses. Y pacientes que son irreparables a los siete meses. O sea, va a depender mucho del estado ese de fibrocratílago. Yo creo que en ese caso en particular puede que esté fallando un poco el diagnóstico, que es muy importante. Yo creo que por ahí va. ¿Qué opinas, Vicente? Sí, yo estaba pensando en algo similar. Yo estaba pensando en que probablemente se podría realizar una revisión artroscópica de esa sutura. Primero por lo que decía René, por si ha pasado desapercibida una lesión en el componente proximal que pueda estar dando, bueno, pues que haya sido insuficiente esa reparación capsular. Y después también puedes revisar esa cicatrización, ¿no? A veces el tejido no es... En una lesión más crónica tampoco la cicatrización es siempre... Aunque le demos un punto no siempre va a curar. Entonces a lo mejor sí le hemos dado un punto, pero lo que es el tejido no ha cicatrizado y sigue dando dolor. Entonces eso en una resonancia probablemente no nos va... Nos van a dejar bastantes dudas. Entonces probablemente lo que habría que hacer es una revisión artroscópica para ver esa cicatrización y después para intentar explorar ese componente proximal. I agree. Si puedo añadir algunos comentarios. I agree que una foveal refixación puede ser realizada también en los pacientes de la edad de crecimiento, con un lugar de crecimiento aún abierto. Eso puede ser realizado. Obviamente, me prefiero usar un ancho. Y me ha hecho con el cáncer. Es puede ser realizado con dos K-Wires, pero como un transversal repare. Pero no creo que la cantidad de damage a la glower plate sería menos en el transversal repare. Y el problema con este caso es que ha sido ya repare con el cáncer del cáncer que faltó. Pero la única vez que haya intentado de hacer el tratamiento. Para este caso, obviamente, es muy importante también hacer el análisis y si es posible para estar inside the DRUJ and working making the debridement all into the DRUJ so since it was repaired you see it was repaired at the radio capital level so probably don't touch other radio copper but go down on the DRUJ the bride there for the anchor for the structures so probably the problem in this case is the age of the patient 14 years old there is an another question to first of all we need to know if it's a male or female because if 14 year old a female is more is more or less at the end of the growth which kind of sport if it's a sport that involves actual load or not and the plus variance the other variance it's also important and and the proprioception proprioception is restoring the dynamics to be in stabilizer it's also very important but I would do the repair what about you Vicente and Rene would you repair it with transorses with a foveal repair yes yes yeah yeah obviously the question is that we have six and seven patients in this age no problem no problem no problem no problem Andrea I have a question yes yeah yes there is a question here is one a question here del auditorio del When we are done now we have a reparation that is failed in out in out in arthroscopic that what keeps? what do we recommend doing? What keeps doing? What keeps doing? I don't know who wants to take the word Eh from a part to Francisco, yo creo que, vuelvo a insistir en lo que decíamos con Vicente y Andrea, yo creo que esa reparación capsular, de hecho en nuestros casos, cada vez la reparación periférica en pacientes sintomáticos ha sido menor. Si hay pacientes agudos, por ejemplo, con una fractura de muñeca, estos cuadros que son mucho más agudos, vemos lesiones periféricas y las reparamos. Pero la expresión de los pacientes que son sintomáticos y que sobrepasan al tratamiento de rehabilitación de estabilización radicubital distal, son aquellos que en general son lesiones que tienen lesiones, pacientes que tienen lesiones profundas, o sea, de la porción más proximal o de la porción fobial. Y eso puede requerir una reparación, en mi opinión personal. Creo que los pacientes que llegan a pabellón con la lesión periférica, que no es aguda, son mucho menos. Entonces creo, vuelvo a insistir en el mismo caso, esta paciente voleibolista debe tener una lesión fobial probablemente no diagnosticada. Doctor Vicente. Sí, es que es más o menos lo mismo. Además, yo añadiría, además de completar el diagnóstico, en mi opinión artroscópico, de las lesiones que pueda tener a nivel del fibrocartílago, tanto si se ha realizado una sutura capsular, como si no, realizar una buena exploración de la componente distal, de la porción distal del fibrocartílago, componente proximal. Y luego, obviamente, igual que comentaba Andrea Tzey, de ver si la varianza cubital, positiva, negativa, etcétera, cómo puede influir en eso. Y luego, descartar otros posibles orígenes de dolor cubital. No hay que olvidar que puede tener una lesión ligante o luna piramidal, que puede tener una lesión condrada en el borde cubital, puede tener otro tipo de lesiones que hay que, incluso, dolores pisopiramidales. Hay un montón de entidades que pueden provocar un dolor que puede parecer que ha fracasado la sutura o ha fracasado el tratamiento del fibrocartílago. Y, bueno, en esos casos, obviamente, nadie tenemos la certeza de dónde se origina el dolor, pero hay que explorar bien ese lado cubital para intentar encontrar el foco de ese dolor. Muchas gracias. ¿Doctor Tzey? Sí, sí, sí. I agree completely. Completamente de acuerdo. Probably the only thing I can add to those perfect presentations by Vicente is that you can also have conjugal injuries on the UNAHAT or SIGMA notch. So, it's also important these, I mean, these cases that don't go well, that don't heal well, to scope the DRUJ. But, if the DRUJ is stable, it may be difficult, especially in a young patient. Muchas gracias. ¿Cuándo tenemos a Dr. Marcio de regreso? ¿Nos escucha, Dr. Marcio? Sí, ahora sí. Perfecto. Dr. Marcio, tenemos una pregunta desde el Ecuador. Por favor, preguntarle si la técnica de la banda distal oblicua la utiliza sola o si la utiliza complementaria a otras técnicas. Mucha buena pregunta. La banda distal oblicua es descrita por Moritomo. Según el último paper de Mireia Esplugas, esta banda es para la propriocepción, la dirección correcta, la banda de Gable by Austria y la inserción dorsal de Dr. Zancoli. Por ejemplo, cuando tenemos una lesión de sexo lopreste, tenemos que tratar la radiocubital proximal. Muchas veces, si es crónica, tenemos que hacer el acortamiento de cubito y hacer una reconstrucción de estar, por ejemplo, de esta porción. Y ahí usamos esta técnica en conjunto con el acortamiento de la prótese, por ejemplo, de la cabeza radial. Nesta situación usamos con otras técnicas, pero si fuera para tratar apenas la inestabilidad de la radiocubital distal, cuando no se puede hacer los reparos artroscópicos, las reconstrucciones, como Vicente mostró con su técnica, solo la técnica de la radiocubital distal para estabilidad es suficiente. Muchísimas gracias. ¿No sé si nuestros profesores gustan algún comentario final? ¿Doctor René? ¿Algún comentario final de parte de nuestros profesores? En mi caso en personal, obviamente agradecerle a ustedes todo y con respecto a lo que es el mensaje a casa, que creo que tenemos que llevarnos todos de esta gama de evaluación, tratamiento, reconstrucción y reinserción, es la evaluación clínica creo que va a ser siempre fundamental. Y el aporte que nos da la artroscopía en el trabajo que ha hecho Andrea en decir si es reparable o irreparable, también va a ser un punto muy decidor en nuestro tratamiento final y los resultados que vamos a tener. Creo que ahondar en la parte clínica va a ser fundamental para esto. Gracias. Doctor Vicente. Bueno, en primer lugar agradecerles la invitación, un placer haber participado. Y bueno, tal como decía René, yo estaba pensando precisamente en la importancia, bueno, todas estas técnicas parecen muy espectaculares, muy bonitas, no verlas, las reparaciones, pero realmente lo importante, importante es, como comentaba René, el diagnóstico, tanto clínico, tanto en la consulta, la exploración, la anamnesis y sobre todo la artroscopia respecto a la identificación de las lesiones y el aprender a identificarlas y aprender a, como describió Andrea, qué tipo de tejido tenemos, si es reparable o no reparable, cómo orientar ese posible tratamiento que vamos a hacer después. Yo creo que esta es la clave del éxito de después del tratamiento que vamos a hacer, que esté bien orientado, que sea el tratamiento correcto de las lesiones que tenemos que saber identificar. Primero aprender a identificarlas y después ya aprenderemos a tratarlas. Muchas gracias. Doctor Atzei. Sí, I have the same comments, basically, diagnostic first and arthroscopy. Arthroscopy, you can base your treatment on the arthroscopic findings. There are more reparable tears than expected, but you have also to consider that many times the TFCC rapture doesn't happen the first time. I mean, the patient doesn't go to your office just the day after the injury. Probably it's been injury for many years or after many, many occasions. So you can find what he said, yesterday I got injured, but it was the last time after many, many events. So that's why you have to check by arthroscopy if you have a peripheral tear. But the peripheral tear is not the only injury that a TFCC may suffer from and only is not the only reason for pain at the level of the yarn outside of the wrist. So, clinical investigation and a lot of skills. We have many techniques, both anatomical and extra-anatomical, as Marcio is proposing to repair this complex joint. Gracias, doctor. Doctor Marcio, un comentario. First of all, I'm sorry for the internet to be closed inesperadamente. It's an immense pleasure to see all of you, Vicente, René, Francisco, Bonfil, Andrea. For me, it was very memorable this day to share all the knowledge. And as a message to bring to our lives, The precision of arthroscopy is how to put a microscope in the mouth. And we will have a perfect vision. So, arthroscopy versus the open surgery. This phrase is not mine, it's from Carlos Aidenberg, and I share with you all. Thank you very much. Thank you, doctors. Me pido las palabras, para finalizar, de nuestro presidente, el doctor Bonfil. Realmente no tengo palabras para agradecer. la oportunidad de ver a cuatro gigantes de la cirugía de mano mundial y que nos hayan permitido escucharlos y compartir sus conocimientos. Lo digo de verdad. René, Vicente y Marcio nos conocemos hace ya años. Y les doy mi agradecimiento. André, gracias a todos. No nos conocemos tanto, es que si no parlo tropo bien el italiano. Perfecto. No, gracias, gracias, caro amigo. De verdad, a todos. Vicente, es que nunca me enseñaste valenciano. Y no parlo. No, gracias. No, gracias. Cuando vengas, cuando vengas. Y bueno, sí, tenemos pendiente. Marcio, muy gustoso, como siempre. Y después de esto, los amigos nos brindan con leche. Vendremos con una copa, nos vamos a ver todos, Francisco, los que estamos aquí, Vicente, Andrea, Tutti Mondi, el paseo será algo extraordinario. Pero, de verdad, agradezco profundamente a todos, a Tutti, esta oportunidad, el haber estado con nosotros, es algo inédito para nosotros, haber tenido cuatro gigantes de la cirugía de mano en México, los agradezco, no tengo palabras para manejar esto. Gracias, gracias, de verdad. Esta es su casa y ya les entregaré en Maseyo un diploma como miembros correspondientes extranjeros de la Asociación Mexicana de Cirugía de Mano. Y bueno, hay planes para cuando termine yo la presidencia para nuestro Congreso, invitarlos, pero de todas formas, una vez más, agradezco y de verdad, no saben cuánto son las cuatro y media de la mañana en Europa, en las doce y media de la noche en Brasil, y bueno, es un esfuerzo de todos, de todo corazón, gracias. Gracias y a todos los que se conectaron, tuvimos una gran audiencia, no era menor, era el que se lo perdió, es por tonto, lo subiremos pronto o aún, sí, claro, René, de verdad. Tenemos un canal de YouTube de la Asociación, a la brevedad, y una vez más, gracias de todo corazón y este es su casa. Gracias Francisco, gracias Paco, gracias Joaquín, que son los que estamos de nuestra asociación aquí viendo y aprendiendo de ustedes. Este es su casa y muchas gracias otra vez. Gracias por la invitación, es espectacular, muy bien. Un gran honor. See you in Maseyo. Chao. Nos vemos. See you in Maseyo. See you in Maseyo. Hi, goodbye, see you all. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye. Bye bye. Bye bye. Vicente Marcio, nos vemos. Nos vemos. Venga. Adiós.